El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció a través de Twitter que contrajo la COVID-19. Indicó que pese a tener síntomas leves de la enfermedad, se encuentra bajo tratamiento médico. El dirigente subrayó que es optimista sobre la evolución de su salud. A su vez explicó que durante los próximos días, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, será quien rinda las habituales conferencias de prensa matutinas. No obstante, señaló que seguirá pendiente de los asuntos públicos desde el Palacio Nacional. Dentro de estas tareas, indicó que atenderá este lunes la llamada prevista con el presidente ruso Vladimir Putin para hablar sobre el tema del suministro de la vacuna rusa contra el coronavirus. Este fin de semana, López Obrador participó de la inauguración de unas instalaciones de la Guardia Nacional en el estado de San Luis Potosí y realizó una gira por el estado de Nuevo León. En ninguno de los eventos, el presidente utilizó mascarilla como ha sido su costumbre.